¿Qué es la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle? También hay una falla del helicóptero en el que se trasladan. El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmó la muerte de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo por una falla mecánica y en donde también falleció el piloto y el copiloto. Aunque aún no está confirmado. República pidió no especular hasta no tener los resultados de las investigaciones que han tenido varios meses de los indicios que se encuentran en el lugar del siniestro. En la conferencia de prensa, Durazo dijo que se ha actuado con total transparencia en la información técnica y en el Ministerio de Frente a la Comunidad, además de en la Fiscalía General de la República en una carpeta de investigación en coadyuvantes en las investigaciones. Se dirigían a la ciudad de México la aeronave, un helicóptero Augusta 109 y con permiso vigente, se dirige a la ciudad de México y despegó a las 2 y 40 de la tarde horas, y 10 minutos más tarde y a 3.000 náuticas se usa como aparente falla aún sin especificar la ocasión se precipitara a tierra cerca del aeropuerto Hermano Serdán. Recuérdese el Ejército Mexicano, la Policía Federal y el Ministerio Público, las diligencias ministeriales para preservar el sitio para el momento. Política recuérdese este martes, representantes de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano SADCV se trasladarán al lugar para recibir evidencias que determinen la causa del desplome del helicóptero. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que están en contacto con el secretario general, Jesús Rodríguez Almeida, para otorgar todo el apoyo que se requiere para asegurar una seguridad y tranquilidad, así como el funcionamiento del gobierno local. Conforme a la Constitución del Estado. Por lo pronto, el secretario de Gobierno se encargará del despacho de acuerdo al artículo 57 de la Constitución de Puebla. Recalcó que la fracción de 18 años que se debe convocar unas elecciones que se informa en el Instituto Electoral del Estado, por lo que debe hacerse en los 10 días. Elecciones rentaron el helicóptero. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, dijo que la información es que la pareja se ha alquilado un helicóptero para dirigirse a la Ciudad de México, y 10 minutos después del despido de la comunicación con la Torre de Control Torre un segundo después se escuchó un ruido que fue el golpe del helicóptero pero no hay antecedente alcalde, el tiempo de investigación es incierto. Puede ser rápido o se cuenta con las pruebas inmediatas, en el accidente hay una importante destrucción que se espera que los expertos encuentren pruebas y definan las causas. Por su parte, Alejandro G.R.T. Z. Manero, encargado del despacho de la Fiscalía General de la República, dijo que junto con el secretario general de Gobierno, la Seguridad y el delegado de la Fiscalía General se trasladaron al lugar del accidente y se aseguran la carpeta de la investigación. Comillas.Política Sociedad Política Comillas.